Estamos de regreso con más de DC4 y queremos darles buenas noticias porque ya se conocieron los grupos de la primera Copa Oro femenina y a continuación vamos a realizar esa Copa Oro que se viene ya el próximo febrero 20 hasta el 10 de marzo del 2024. Ahí es el grupo A, Estados Unidos, México, Argentina y el ganador de las preliminares entre Guyana y República Dominicana, así es el grupo A. El grupo B nos vamos a revisarlo rápidamente, Brasil, Panamá, Colombia, qué buen grupo. Y de aquí sale también el próximo de las prelims de Haití y Puerto Rico. El grupo C, aquí viene lo bueno para nosotros porque El Salvador podría instalarse en este grupo en el que está Canadá, Costa Rica y Paraguay. El grupo C, El Salvador, recordemos que se va a enfrentar a Guatemala muy pronto, será el próximo año definitivamente y vamos a revisar a continuación esa tabla. Ahí están las preliminares, será el juego uno, Haití se enfrenta a Puerto Rico en el juego dos, El Salvador ante Guatemala y Guyana ante República Dominicana. Aquí se conocerán los últimos clasificados, estos partidos se jugarán el próximo 17 de febrero del próximo año para iniciar Copa Oro femenina del 20 de febrero al 10 de marzo en Estados Unidos. Ya.